Cómo las flores se abren a la luz Cómo las aves libres al volar Cómo la lluvia rompe el hielo al fin Desnúdate, desnúdate Y que tus ojos me hablen hoy de ti Y que tus labios me den su sabor Y que tu cuerpo se llene de mí Desnúdate, desnúdate Desnúdate, sin miedo, amor Y pérdete en mis brazos hasta el agua Sin miedo, amor Desnúdate Desnúdate Enséñame Lo que se esconde dentro de tu alma Sin miedo, amor Desnúdate Quiero ofrecerte lo mejor de mí Y descubrir contigo el amor Acariciarte Y despertar tu piel Desnúdate 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 Sin miedo, amor Y piérdete Y piérdete en mis brazos hasta el agua Sin miedo, amor Desnúdate 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 Enséñame Lo que se esconde dentro de tu alma Sin miedo, amor Sin miedo, amor Desnúdate Desnúdate Sin miedo, amor Desnúdate 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 Desnúdate